Sí, buenos días. El Congreso ha resuelto la medida de resguardo sindical desde el día 3 al día 11 de junio. Esto es frente a la incapacidad o la improvisación o la falta de voluntad política del gobierno provincial de establecer medidas sanitarias claras y certeras que lleven certidumbre a las comunidades educativas. Esta medida está amparada en la Constitución Nacional en la ley de asociaciones sindicales y en la Organización Internacional del Trabajo y es que cuando un trabajador considera que no están dadas las condiciones objetivas para desarrollar su trabajo, puede resguardarse o ampararse en este caso desde la no presencialidad. Sabemos que ha comenzado finalmente la vacunación para los docentes. ¿Cómo ve el gremio esta situación y qué expectativas hay al respecto? Bueno, hay mucha conformidad por parte de los docentes por este proceso de vacunación que se ha activado y esperemos y demandamos también que desde el gobierno de la provincia se publique o se dé a conocer un cronograma certero porque lamentablemente faltan muchos docentes, falta el resto del personal no docente también y nosotros consideramos que todo este personal debe ser inmunizado y debe ser llamado para vacunar cuanto antes. Hablando nuevamente de estas medidas de no presencialidad, ¿estamos hablando de que se trabajará virtualmente o esto no está contemplado? A ver, nosotros en el día de mañana vamos a estar convocando una asamblea informativa que siempre se hace después de cada congreso a todos los delegados y a todos los afiliados en donde se informará cómo se va a llevar a cabo esta medida. Tiene que ver con una medida colectiva de ir a la no presencialidad o de resguardarse en la no presencialidad cuando las condiciones no estén dadas. Esta es la medida, repito, una medida que ha sido tomada a largo aliento, en este caso va hasta el día 11, que es cuando vence el DNU, frente a este manoseo en el que lamentablemente hemos sido víctimas el fin de semana que pasó y que lamentablemente vemos que este fin de semana va a pasar nuevamente lo mismo.